Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy traemos un lugar y un lugar bastante increíble así por primera impresión Porque evidentemente no hemos visto nada Claro, en el vídeo no hemos visto nada como siempre Exactamente Y hoy es muy fantástico porque vamos a ver un lugar que no tiene calles Exactamente, un pueblo de Chile que no tiene calles ¿Dónde ha vivido un pueblo que no tiene calles? O sea, por pasos de madera, ¿verdad? Creo que eran Sí, porque incluso Venecia tiene calles Exactamente, así que sería como el primer lugar que nosotros vemos o que nosotros conocemos que no tiene calles Eso es muy raro porque la gente del pueblo dirá, no puede decir en qué calle vive Uy, ¿cómo lo dirán? ¿Ves? ¿Cómo dirán eso? ¿En qué pasarela vive? ¡Claro! Pasarela 1, junto al mar Junto al mar, ¿no? Mi casa está junto al mar, no tiene pérdida ¿Y de qué lugar estamos hablando? Pues de Caleta Tortel o Tortel, que no sabemos cómo se llama Yo siempre creo que le digo Tortel Caleta Tortel Normalmente decimos Caleta Tortel No, yo creo que digo Caleta Tortel y es Caleta Tortel Bueno, pues decidnos dónde lleva el acento A todo esto, ¿no? ¿No recuerdas Tortel o Tortel a Tortuga? Sí, a mí también me recuerda eso ¿Me recuerda un poco a Dragon Ball? ¿Donde vivía el maestro Tortuga? ¡Oh, a Tortolo también! ¿Quién es Tortolo? ¿Un Tortolo? ¿Es un pajar? Yo no sé lo de los Tortolitos Que son como la gente que está como pololeando ¿De verdad los Tortolitos? Sí, pero un Tortol es un pájaro también Que viene de Tortolito Bueno, en fin ¿De quién es el vídeo? ¿Y Polín? De Suicidora Es la versión... Es la... Uy, no Es la versión sad de Dora la exploradora Madre mía, no quiero que nos funen otra vez Todo bien con ella Por favor, chicas, no tengáis a cuenta a este Troglodita A ver, dime que no está guay El nombre mola Ya está Y bueno Sin más dilación Dora es mi real exploradora Dora Hola, estamos aquí Llegamos a Caleta Tortel Hace un ratito Estamos impactadas Está demasiado bacán Con la pilla vamos todas emocionadas caminando Todas maravilladas con este lugar Y viene acá nuestro amigo Y nos empieza a decir Ustedes ven aquí todo bonito Son puros palos nomás Consejero turístico de Caleta Tortel Yo lo veo como eslogan Vosotros lo veis todo bonito Pero son puros palos Pues son puros palos Pues son puros palos Las weas Puros palos nomás No, es que iba a decir Y me he cortado Porque digo yo Uy, a ver si es un Yo que sé Me he rayado Y me he cortado Me he quedado en Wey Wey Siga mirando los palos Que la región de Aysén es súper bonita Hoy es un día maravilloso Y yo me encuentro aquí en Caleta Tortel Este lugar se encuentra a 465 kilómetros Desde Koyaike Y la gracia de este lugar Es que tiene un pintoresco estilo arquitectónico Único en el mundo Y es que Aquí no existen las calles Y es porque Está todo construido Con pasarelas Como pueden ver ustedes Las casas Todas las unes pasarelas Hay solo pasarelas La verdad que sí Aquí no hay calles Aquí no hay autos Aquí hay solamente pasarelas Estas pasarelas Tienen una extensión Aproximada De 8 kilómetros Todo Tortel Está construido Con un árbol Que se llama Ciprés de las Guaytecas Y es este Que está acá A mi espaldas Este de aquí De este árbol Sacan la madera Para construir Todo esto que ven acá Pero esto es un poco cruel Quiero dormir Hoy viene fuerte el cabrón Hoy es que no ha dormido Siesta Perdona Me está dejando Paja Bueno Quiero aclarar Que estamos grabando A la misma hora que siempre Pero a la misma hora que siempre Estoy recién despierto De la siesta Me cuesta arrancar Hoy vengo ya arrancado De fábrica Yo no Y tanto Madre mía Lo que me espera En fin Llegamos Cuando uno llega Tortequime Este estacionamiento Grande Uno deja el auto aquí Por lo que me permite Chicos Muchas gracias Entonces a partir De esta parte Los autos Se quedan atrás Y uno Pero es genial Eso Lo que son las pasarelas Hombre Tampoco puedes pasar por ahí Meter un coche ahí Pero que bonito Es que imagínate Ander por ahí Uh Mira esas vistas ¿Eh? Tortel Que es un tiente geográfico Único Y es que está compuesto Por distintos archipiélagos Canales Estuarios Glaciares También Valles Y todo está lleno De barro Y de pantanos Y es por eso Que las personas Se idearon Para Construir todo este poblado Sobre Distintas pasarelas Y la gracia Lo increíble que tienen Es que No invaden a la flora Que está debajo de ella De eso mismo Voy a bajar De una de las pasarelas Y no tocan En lo absoluto Las plantas Que están abajo No tocan la tierra Es todo Super natural Y está construido Por encima Es todo cerro Entonces ¿Qué pasa cuando hay lluvia? El agua de arriba Empieza a bajar A bajar Y pasa por debajo De las pasarelas Y desembocan Ahí donde está El agua Me parece un lugar increíble Sí, una decisión Muy inteligente De hacer esas pasarelas Porque si haces Las casas Sobre el barro Queda Nunca mejor dicho La embarra Queda la embarra Y de esta manera Haces que el agua fluya Siga su curso Sin ningún tipo Sin ningún tipo De resistencia Que es lo que pasa Muchas veces Aquí Que se construye Demasiado cerca De los ríos Y cuando el río Porque a lo mejor El río está seco Y cuando el río Le da por salir agua Pues se lleva todo Por delante De esta manera Si hubiera alguna inundación O alguna temporada De más de lluvia Pues el agua Pasa trae su curso Y no pasa nada Creo Y luego aparte El hecho de que Cuando tú vas paseando Por ahí No hay peligro De que te resbales O de que tal Entonces creo Que también es una Muy buena forma De mantener un poco La seguridad De todo el mundo Pues sí Porque yo me caería Yo me caería Segurísimo Pero me parece Un sitio súper bonito Creo recordar Que este fue Un pueblo hecho Por pesqueros Sí Un pueblo que nació De los pesqueros Que se fueron a hacer Construyendo sus casas Ahí Y que básicamente Y que si nos hemos equivocado Pues como siempre Dicenlo en los comentarios Que ya sabéis Que de vez en cuando Metemos la pata Si nos hemos equivocado Tampoco hace falta Que nos digáis Que nos hemos equivocado Cállate ya Por favor Joder Todo bien Pero no es tan así ¡Uy! ¡Dios! ¡El caso! Me parece un lugar Súper bonito O sea Con el mar Creo que es el mar ¿Verdad? Yo diría que es el mar Sí El mar No Creo que no O sí ¿No era un lago? Ah No sé Estoy perdido Yo me he perdido ahí Pero me parece súper bonito En plan El contraste Del agua Con las casitas Con los cerros O sea La verdad es que me parece Un lugar increíble Con toda la vegetación Que hay O sea Me parece fantástico Pues Dejanos en los comentarios Si es El mar Un lago Un lago Un lago O el mar La mar Como diría Alberti Carlos Villano Dale ¿Qué dice? Hola Qué curioso ¿No? ¿No? La población aquí en Tortelva De los 300 Hasta los 500 Habitantes Aproximadamente Según se tiene El conteo Y estoy acá justo En un barco Voy a hablar aquí Porque por el viento No se escucha casi nada Yo ayer iba pasando Y dije Uy Ese barco tan feo Deberían sacarlo Y un señor me dijo Pero ¿Cómo lo vamos a sacar Si ese barco aquí Tiene historia? Y él me contó Que antiguamente Vino acá un pastor Si no me equivoco Que trató de hacer Que las personas Vivieran más pacíficamente Porque habían dos grupos Que se odiaban un poco Entonces él En su labor De hacer que todo Fuera mejor Les dio la misión De construir un barco Que justo El que yo estoy aquí Y ahí los dos grupos Que eran rivales Se esforzaron Lo construyeron Y cuando lo estaban Bajando desde arriba Lo estaban bajando Para meterlo al mar Justo cuando lo estaban Metiendo Pum Se les rompió Y quedó aquí tirado Entonces Esa es la historia Y la moraleja Es algo Es media confusa Porque significa Que si trabajas Con tus enemigos Todo va a resultar Un desastre Mal Si Hostia Hostia Entonces yo creo Que ahí después Como eran enemigos No es que tú Clavaste mal Porque Después volvieron a Racer enemigos Y te la historia Yo pensaba Que iban a tener Una historia de paz Y tranquilidad Que gracias a construir Ese barco Se hicieron amigos Y por eso El pueblo Están unidos No La realidad Es muy distinta Y si te das cuenta En pequeños lugares Siempre hay grandes discusiones Me encanta Por favor Que fantasía Yo solo digo Que fantasía Fantasía Mira esta imagen De atrás La verdad es que Súper bonita Y la verdad es que Me había fijado En los niños Teniendo como De armadura Un Un tarro de patata Muchas gracias Bueno Sigamos Y bueno Claro Como ya les dije Este lugar Tiene una belleza Única Es algo Súper loco Cuando más Vais a estar Caminando Por puras pasarelas De ciprese Muy bacán Este es un lugar Increíble Chile tiene aquí Un rincón Maravilloso En la Patagonia Que es Caleta Torcel Pero hay algo Que a mí me llamó Un poco la atención Que es Este lugar Está muy en pañales Tiene un potencial Increíble Pero aún falta mucho Por desarrollar aquí Falta mucho por hacer Se le puede sacar Un provecho increíble Para tirarle un poquito Más arriba Invertir un poco más acá Meterle más cosas Más actividades Para hacer Y un tema Que me llamó La atención Igual es el Es el problema De la basura Hay mucho Escombros tirados Se nota que Falta un poco De conciencia En ese sentido En teoría de los lugares De la carretera austral Solamente funciona La compañía Entel Y la hostal En los restaurantes No suelen tener Wi-Fi Así que como dato En Tortel Uno puede ir A la biblioteca pública Que ofrece Wi-Fi De forma gratuita Y todas las personas Y todo el mundo Del pueblo ahí Para conectarse A internet Algo que me llamó La atención Aquí Fue que apenas Yo lo que sí que veo Es que es un lugar Súper chiquitito O sea Realmente el alojamiento Ahí tiene que ser horrible En el sentido De que Uno No tiene que haber Variedad Absolutamente ninguna Y dos Que siempre tiene que estar lleno ¿Cómo que siempre Tiene que estar lleno? Me refiero Que como habrá Pocos hospedajes O sea Estas son cosas Que yo intuyo Ah vale Te refieres Siempre estará ocupado O sea Hoteles y tal O sea Hoteles no va a haber A ver si Ocupamiento Pero sí O sea Yo creo que siempre Tienen que estar Al completo ¿No? Entonces Si alguien puede decirlo En los comentarios El hecho de que Si siempre está lleno Si Si Nos recomendáis El quedarnos en Caleta Tortel O irnos a otro lugar Claudio estuvo ahí ¿no? O me lo imagino Uf No lo sé Creo que alguna vez Ha dicho que estuvo En Caleta Tortel Y que lo recomendaba No pero yo digo A la hora de dormir No no ya Pero quiero decir Que Claudio a lo mejor Nos puede decir Pues Nos lo dejáis por aquí Entré al baño Levanto la tapa Del Del water Y veo que hay pipí Y yo tiro la cadena Para que se vaya el pipí Pero nuevamente El pipí Volví a salir ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y me di cuenta Que el agua De las manos También sale Con color de pipí Y es que Y después empecé A preguntar Y claro El agua aquí en Tortel Es de color amarilla ¿Qué? Y estuve preguntando También Y me dijeron Que es debido A que las cañerías Van pasando Por debajo De las raíces De los árboles Y estas raíces La van teniendo De este color amarillento ¡Hostia! Te voy a mostrar Porque en verdad Me causó Mucha gracia Curioso Ahí está el color Así que no es pipí Es agua de Tortel ¿Qué coño? Ay, pero mira Qué bonito El alojamiento Más económico Que pudimos encontrar Mira, van a hablar Que es una residencial Que se llama Hielo Sur Y el precio Es de 10 mil pesos Por persona Y la habitación Solamente consta De un camarote Y ya Y decidimos quedarnos aquí Porque la verdad Nos ha tocado Una lluvia bien fuerte Estos dos días Llueve, llueve, llueve Llueve, llueve Y no quiere parar Yo tenía la idea De quedarme en un camping Pero con esta lluvia Era en verdad Un poco complicado Así que eso Estamos aquí Y ahora vamos a emprender Rumbo hacia Villohin Espero la lluvia Pare un poco Si no va a ser Un día Muy complicado Zapatillas de agua Con calcetines Sería yo totalmente Bailando chamamé Con impermeables La misión de llegar A Villohin Haciendo de hoy Está bastante complicada Porque Hay una lluvia Horrible Hace un frío Terrible Estamos Todas mojadas Las cosas también Y no pasa Tampoco Ni un auto Así que estoy acá Tirando una pinta Increíble Espero que Diosito nos ayude Y podamos llegar A nuestro destino Sanas y salvas Durante todo nuestro viaje Tuvimos mucho éxito Haciendo de hoy Y esta fue Primera vez Que no nos resultó Así que tuvimos Que tomar un minibus Hacia el último punto Mira que bonitas vistas Con la nieve El viaje duró Aproximadamente 6 horas Y tuvimos que tomar Una barcaza Súper bonita En Río Bravo La cual Es la venta Para los vehículos Que quieren ir A este lugar De forma independiente Y el lugar Donde nos hospedamos Fue una residencial Llamada Glaciar O'Higgins Que tuvo un valor De 10.000 pesos Por persona Cuando llegamos aquí A Bill O'Higgins Empezamos a buscar Al tiro un hostal Porque en verdad Hace un frío Súper grande Y ahora estoy acá Metida con el saco De dormir Con frazada Con todo Estoy aquí Muy feliz Y calentita Y mañana temprano Vamos a ir a ver El tema del cartel Que es el fin De la carretera Austral Así que Mañana nos vemos Yo no sé Cómo sirve una mano Yo sí Pero me caigo Ay pero Que lugar muy bonito O sea Increíble Qué bonito Yo quiero Pero mira qué lugar más chulo Las montañas Sí La verdad es que Tiene una imagen ahí O sea Increíble Impresionante Las montañas nevadas A lo mejor A lo mejor las nubes Empañan un poco la vista Pero también He dicho que las nubes A lo mejor empañan un poco la vista Pero a mí me parece increíble Incluso Este fundido aquí De las nubes Con la montaña Queda muy bonito A mí la verdad es que Unos 40 minutos Y rentamos estas bicicletas Nos costaron 2.500 pesos La hora Así que ahora ya Vamos de vuelta Y con esta vista Maravillosa Del lago Higgins Despedimos este video Así que Qué bonito Chao Y bueno gente La verdad es que Bastante entretenido El video Caleta Tortel O Tortel Es que todavía No me ha quedado claro Muy bonito Curiosa la historia Del barco Me ha resultado Muy curioso Que si hay como Dos bandos Que se llevan mal Pues vamos a construir Un barco Alguien pensó Que sería buena idea Y nos resultó Muy bien No Yo tengo que decir Que es un lugar Que me ha gustado muchísimo O sea Me parece Que tiene unas vistas Increíbles Creo que despertar En un lugar así Tiene que ser algo En plan como Súper mágico Ir por esas pasarelas Ver el mar Toda la vegetación Alrededor ¿No? Además Que es eso Que para mí En mi caso Es muy curioso Porque nunca había visto Un lugar así Entonces es como Muy nuevo No sé O sea Me ha gustado Ese lago mar Con las montañas Con todo Me parece Me parece brutal Sí La verdad La verdad es que Me parece brutal Sé que es complicado También Con el poco tiempo Que vamos a tener Con todo Sé que va a ser Un poco complicado Poder ir a todos los lugares Que queremos ir Bueno 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 nos va a tocar Bueno nos va a tocar el Euromillones Y vamos a poder ir Pero luego la carretera Del fin del mundo O sea Es brutal Llegar a ese último punto Donde han estado ellas Con el lago Higgins O sea Me parece Me parece brutal O sea Creo que es Un destino Al que sí o sí Tienes que ir En algún momento Sí Coincido contigo En ese aspecto La verdad es que Un sitio Que me gustaría visitar Un sitio Que me gustaría ver Y una cosa Que me ha dejado Este vídeo Es en América del Sur Y más concretamente En Chile Hay muchas cascadas ¿No? Quiero decir En casi todos los vídeos Que vemos Hay una cascada Y aquí no hay ninguna O sea ¿Qué pasa por allí? O sea Por aquí hay pocas cascadas Hay A ver Hay cascadas Vale Pero una cada En España ¿Cuántas cascadas hay? Pocas me suenan Bueno Hay alguna Hay alguna Pero la verdad es que Todas las que estamos viendo En Chile Son muchísimas La verdad es que Es brutal No sé A mí A mí que te digo Me ha gustado mucho Me quedo con muchas dudas Como uno ¿Cómo llegar allí? O sea Principal Dos El alojamiento Y la disponibilidad Que puede haber En sitios tan pequeñitos ¿No? Si realmente vale la pena Ir allí Dormir allí O vale la pena Dormir en otro lugar Y simplemente pasar Por Caleta Tortela Así pues de pasada ¿No? Y todas esas dudas Que espero que vosotros Me los contestéis En los comentarios Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y síguenos En nuestras redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram No olvidéis uniros a Discord Que en este momento Los moderadores Lo están aposando Por el chat Y si lo veis después Pues lo tenéis En la cajita de información Y ya pues si queréis Uniros a este pequeño Gran canal Y cumplir el propósito De Zipo y Gema De que vayan a Chile Este 2023 Pues ya sabéis Que todo el dinero De esas uniones Pues nosotros Lo vamos a invertir Para ir a Chile Así que bueno Efectivamente La verdad es que Hay ganas ya De visitar Chile La verdad que sí O sea Este 2023 Creo que es el año Para ir a Chile Así que bueno Y quiero que nos dejéis En comentarios Si nos recomendáis Visitar Caleta Tortel O Tortel Y todas las preguntas Que hemos ido haciendo A lo largo del vídeo Es el sitio En el que tienen Que responderla Porque ahí Lo podemos ver Y nos vemos Mañana En un nuevo Directo Porque O sea Os recuerdo Que empezamos Con los directos Del Festival de Olmoé Así que Bueno Pues los vais a ver Con nosotros Aquí En directo Efectivamente Se me había olvidado A mí no Ya Ya lo veo Me alegro Me alegro Nos vemos Así que nos vemos Mañana Mañana Ale Hasta mañana Adiós ¿Veis? ¿Veis? Gracias.